En una tragedia y un peligro, para tratar de preparar con ese conocido tren de la muerte, donde conoce a Beto, un jovencito que le hace espacio, ya que él viene desde Honduras. Nuestros niños en la frontera. La Ciudad de México es considerada como el punto más difícil del viaje. Y así pasarían una o dos noches, con frío y hambre, hasta que se acercaron a la línea fronteriza entre México y los Estados Unidos. Y corriendo sin cesar, tratando de cruzar, fue cuando la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, creyéndose con derecho, abrieron fuego. Se escucharon varios disparos. Pero solo uno le pegó a Clemente. Y entre los disparos, a lo lejos, se escuchó que decían. Nadie sabe cómo comenzó este viaje. Dios mío, en esta soledad oprimo mi corazón, mirando al cielo. Te pido por mi hijo, que siendo niño, ha tomado la decisión de un hombre. Pero escucha mi súplica y protégelo donde quiera que se encuentren. Ya que los pobres, nada más contamos con tu misericordia. Y cuando cierro mis ojos, es como que si la estuviera mirando, como ella reza por mí, al Señor de Esquipulas. ¡Gracias!